Aquí está la otra. Dale esta. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Esto se está extendiendo mi gente, así que no se quede sentado. Vamos a bailar, a bailar. Seguimos con un poquito más de speed boom. Luego viene cumbia para que todo el mundo baile, así que preparados. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?